Estamos haciendo una modalidad de trabajo para que los chicos se puedan sumar y tengan actividades de ocio creativo en una modalidad de clubes de interés, les llamamos. Con la salida de la naturaleza vamos a tratar de juntar chicos que tengan intereses en cuestiones ecológicas para darle forma al club ecológico, al eco club, donde podamos hacer actividades que tengan que ver con la naturaleza así, las salidas de la naturaleza y de cuidado del medio ambiente. Así que invitamos a todos los chicos que tengan estas inquietudes. La idea es que en los clubes se junten chicos que me interesa trabajar en cuestiones ecológicas. Además, está funcionando ya el club multimedia, que el colo, siempre digo, es el que nos está dando una mano donde los chicos están haciendo un corto, están desarrollando el guión, están aprendiendo a editar, a usar las cámaras. Bueno, ese club ya está formado porque un grupo de chicos se reunió y tienen intereses y están participando todos los martes, así que los invitamos a todos los que se quieran sumar. ¿Qué otros clubes también se pueden sumar? Estamos, la propuesta es para que invitar a los chicos que se puedan sumar a los clubes hay una propuesta de un club de arte, donde los chicos que tienen intereses artísticos, pintura, literatura estamos invitándolos para que suban y podamos hacer actividades. Después está un club que se llama Estudiarte, que es de apoyo escolar. La idea es que los chicos que necesitan ayuda puedan subir a recibir apoyo y aquellos chicos que quieran dar apoyo escolar, que puedan ayudar a otros chicos, también se sumen a este grupo. Después el otro club es el de Club de Jóvenes Solidarios, que tenemos ganas de que arranque también prontamente, así que todos los chicos que tienen ganas de colaborar con instituciones, con otras personas, y bueno, por ahí no encuentran dónde, bueno, el Centro Juvenil tiene abiertas las puertas. Pueden ubicar a través del Facebook, del blog o de llegarse al cuarto piso del salón de venta. Así es. ¿En qué horario? De 16.30 a 19.30, que es el horario de invierno.